La sensación de haber ganado la felicidad y lo que venimos luchando siempre, todo este año, y bueno, eso. ¿Qué se hizo bien en el partido para poder cerrarlo con un título? Lo que venimos trabajando, trabajar en unión, tackle y para adelante siempre. Por el trabajo, se fueron seis meses bastante duro. El año pasado nos tocó perder el B, descendimos y bueno, hoy estamos en busca del ascenso. Estamos trabajando mucho sobre la actitud de no dejar nada al azar, poner nuestro juego y ir nosotros para adelante. Y creo que hoy se vio, está en nuestra casa, en nuestra comodidad, nosotros conocemos perfecta la gancha y eso es un plus siempre. Estamos el 15 de enero con un objetivo que era clasificarnos para el regional B, para el repechaje. Y bueno, la verdad que se dio con un lindo triunfo. ¿Importante y de todas maneras cerrarlo con un título? Sí, obviamente, obviamente. Clasificar lo habíamos logrado el fin de semana pasado, pero un título nos viene muy bien, a quien no. Y la verdad que nos merecíamos hace tiempo traer algo al club.